Buen día familia Poli, hoy hablaremos sobre el síndrome del túnel del carpo. Ese se genera cuando nuestro nervio mediano, el cual abarca desde nuestro antebrazo hasta nuestra mano, es comprimido por una serie de tendones, ligamentos y huesos a la altura de nuestra muñeca, generándonos adormecimiento, dolor, punzadas y hasta pérdida de nuestra fuerza. Esto se genera debido a diferentes movimientos repetitivos que hacemos en el día. Para esto, hoy te enseñaremos unos ejercicios que puedes realizar para prevenirlo. Acompáñanos. Primer ejercicio, extinción de los dedos. Segundo ejercicio, estiramiento de muñecas. Tercer ejercicio, flexión y extensión de la muñeca. Cuarto ejercicio, estiramiento del extensor de la muñeca. Quinto ejercicio, encogimiento de hombros. Sexto y último ejercicio, rotación de muñeca sin usar pesas. Politécnico Gran Colombiano